Buenos días amigos de Nutimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos afuera de la representación de Jalisco en la Ciudad de México. Y es que ayer un grupo de encapuchados se dio cita para manifestar y exigir justicia por la muerte de Giovanni, joven que falleció por abuso de autoridad en el estado de Jalisco. Como podemos ver en estas imágenes, la calle se mantiene tranquila, sin embargo, cuerpos policiales resguardan el lugar para cualquier situación. Ayer las personas avanzaron sobre campos helicios para llegar a este lugar donde hicieron pintas en las paredes de diversos inmuebles de la zona. Los policías mantuvieron el asguardo en todo momento de la representación de Jalisco. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos volvemos a encontrar en otra emisión más de Nutimex TV.